Hoy día vamos a hablar acerca de las frutas y plantas medicinales que nos pueden ayudar en la salud de nuestra piel. En primer lugar, muchas señoras, muchas mamás se preocupan cuando ya empiezan a tener sus hijos acné. Y una buena herramienta para poder eliminar los problemas del acné juvenil, también de la rosácea, es la manzana. La manzana tiene sustancias que son depuradoras del hígado, se trata del ácido málico. En la antigua Inglaterra, cuando muchos reyes consumían grandes cantidades de alimentos, por ejemplo en banquetes, regios, incluso caían en este problema de la gota, que es un dolor que da en los pies, una enfermedad que se manifiesta en los pies, también la obesidad. Entonces los médicos ingleses daban tres días de ayuno de manzana. O sea, lo que hay que hacer es tomar en extracto, hacer compota de manzana, hacerlo como ensalada de fruta. Podríamos combinarlo con la papaya, que es otra de las frutas también indicadas para problemas del acné. Y también, como es el acné, también nos sirve en rosácea, nos sirve en psoriasis, nos sirve en vitíligo. Hay que tener en cuenta que la piel es un reflejo de nuestro sistema nervioso. Entonces cuando nosotros nos molestamos, nos preocupamos, nos estresamos, que todos los peruanos estamos prácticamente afectados por un estrés crónico, vamos a tener problemas en la piel. Entonces es necesario que nosotros hagamos una leche vegetal con papaya por 30 días, con linaza remojada, dos cucharadas de linaza remojada, lo pone en agua tibia y al día siguiente lo va a licuar con 200 gramos de papaya. A algunas personas les gusta que uno sea preciso, ¿no? Porque en realidad, si tú eres más pequeño, va a ser un poco más, si tú eres, pues, por tu volumen más grande, necesitas más papaya, ¿no? Pero la papaya tiene también una sustancia disolvente que limpia nuestros intestinos, que se llama la papaina. Entonces esto, para que tenga efecto, necesitamos hacerlo 30 días. También nos vamos a ayudar para esta limpieza del acné, para este control de la psoriasis, para este control y eliminación también de la rosácea con el extracto zanqui. Vamos a utilizar 5 copitas del extracto de zanqui en nuestro jugo de papaya todos los días en ayunas para hacer esta leche vegetal con papaya. Entonces, les repetimos la receta, necesitamos 200 gramos de papaya para una persona adulta, 2 cucharadas de linaza remojada la noche anterior. ¿Por qué remojamos la linaza? Porque va a tener un proceso de pre-germinado. Entonces, va a empezar a nacer prácticamente la semilla, va a empezar a soltar sustancias tremendamente beneficiosas para el cuerpo, aminoácidos, proteínas, va a ser de fácil digestión. Entonces, vamos a utilizar la linaza remojada. También vamos a utilizar 5 copitas del zanqui. El zanqui es una fruta sagrada de la época de los incas, de los huari, que yo personalmente pude redescubrir en Huaytara, en Huancabelica, en el año 2006. También en las alturas de Ayacucho, también en las alturas de la zona del Valle del Colca, en Arequipa. Entonces, el zanqui nos va a aportar bastante vitamina C. Es una fruta que tiene la cualidad de absorber los metales pesados. Entonces, todas esas contaminaciones internas lo vamos a eliminar con el zanqui. 5 copitas del jarabe de zanqui en el jugo de papaya con la linaza. Este producto, ustedes lo pueden pedir por delivery. Está a 30 soles. Entonces, esta botella que tengo aquí en la mano nos sirve para una semana. Y hay una oferta para el mes que es 5 por 100 soles. Yo les recomiendo que también compren su champú zanqui. Porque el champú zanqui externamente nos va a ayudar en estos tratamientos de la med, de la rosácea, de la psoriasis. Porque tiene el matico de la selva. El matico de la selva es una de las plantas más interesantes en la medicina natural. Porque va a ser un cicatrizante natural. Por eso yo siempre les recomiendo el champú zanqui. No solamente es para la cabeza. Obviamente que detiene la caída del cabello, la caspa, la ceborrea. Pero también es para enfermedades de la piel que generan heridas. Y si no tienes enfermedades en la piel, también nos ayuda a prevenir. Porque gracias a que tiene el matico de la selva, que es un antibacteriano. La flor de mastuerzo, que es un antimicótico. Incluso cuando nosotros agarramos el micro, pues nos agarramos del pasamanos. O estamos en un taxi y agarramos para poder salir de allí. Tocamos una serie de puntos donde muchas personas han tocado. Nos podemos contagiar de hongos. Entonces esto lo pueden ustedes utilizar también como un jabón líquido. Por eso yo les recomiendo cuerpo y cabeza con agua fría. ¿Por qué con agua fría? Porque se va a activar nuestra circulación. Lo cual también nos ayuda a un proceso de eliminar el acné. Entonces ya lo tienen acá el champú. Está a 50 soles uno, dos por noventa y cuatro por ciento setenta. Regálenlo a toda su familia. Muchos de nuestros clientes lo están regalando a todos sus familiares. Y les va pues excelente. Seguimos con el proceso de la limpieza del colon. Para poder hacer también esta cura de la piel. Los problemas como el acné, la rosácea, la psoriasis. Luego de 30 días de hacer esta depuración con la papaya. Vamos a hacer otros 30 días con la manzana. En este caso la manzana delicia. Puede ser la manzana de Israel. Y lo vamos a hacer por 30 días con un poquito de zanahoria. O sea, vamos a hacer un jugo y si tenemos extractor, un extracto de manzana. Es más manzana y un poquito de zanahoria. Y a este extracto le vamos a poner 5 copitas del Zanqui de Perú Natural. Recuerden, esto se hace en ayunas por las mañanas. Todo lo que es consumo de frutas no se hace nunca después del almuerzo o en la cena. Se hace en ayunas por las mañanas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mejor capacidad de absorber los nutrientes que nos están dando estos productos y también los alimentos. Algo importantísimo, y hay que recordarlo también con la manzana, es que lo crudo, fresco y vivo es curativo. Mucha gente desayuna solamente cuáquer con leche, generándose gases, encima le ponen azúcar. Pero lo que necesitamos son alimentos crudos, frescos y vivos. Por supuesto, comer una manzana. Por supuesto, hacer el extracto jugo. Algunas personas me dicen, ¿es bueno hacer el extracto o es mejor comer la manzana? Yo le digo, depende. Por ejemplo, si tenemos un estómago con gastritis, estamos delicados y necesitamos una rápida absorción, necesitamos el jugo. Necesitamos el extracto, por lógica. Si estamos con el todo, la mucosa gráfica herida, con ulcerado, ¿no? Y vamos a estar comiendo, le vamos a dar más trabajo. Pues hay que usar la lógica y el sentido común. Obviamente, no hay que exagerar. O sea, porque sea buena la manzana, no vamos a tomar dos litros de manzana. Porque sea buena la manzana, no vamos a abusar de ningún elemento. Todo elemento en exceso, como dicen, mucho amor se convierte pues en ya qué pesado, ¿no? Ya está muy cariñoso. Mucho, mucho también olvido, ¿no? Si no, no somos, este, constantes de repente, por ejemplo, ¿no? Cuando ya sea cualquier tipo de relación personal, también la persona se siente, ¿no? Dejada de lado, ya sea como padre, como pareja, como hermanos, como hijos, ¿no? Entonces, igual, todo tiene que estar en un justo equilibrio, ¿ya? La manzana, entonces, nos va a ayudar en este proceso de depurar la piel junto con el extracto de zanahoria que usted va a hacer en casa, ¿no? O sea, necesitamos hacer unas cuatro o cinco manzanas, una zanahoria pequeña y cinco copitas del jarabe del santo, ¿ya? Está apareciendo en pantalla el número también para que usted haga su pedido por delivery. Tiene que enviar por WhatsApp, por favor, porque es mejor así su nombre completo, su dirección y su ubicación actual, ¿ya? La persona que nos hace los deliveries o tal vez yo mismo, a veces lo hago yo mismo si tengo tiempo, vamos a estar a su servicio para entregarles el champú y el extracto de zanahoria en su casa, en cualquier parte de Lima, ¿no? También si está en provincias, lo podemos enviar por la empresa Shalom. Hoy día también, bueno, en este tema de la belleza natural, les quiero recordar que el 23, en dos fechas, el 23 de septiembre y el 30 de septiembre, voy a estar dando una conferencia en Perú Natural Carabahillo acerca de la belleza natural. Esto vamos a tenerlo muy presente para que usted aprenda a usar qué plantas medicinales son antimicóticas, qué plantas medicinales son antibacterianas, qué plantas medicinales son depurativas del hígado, qué frutas peruanas podemos utilizar, pues, para mejorar la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Es muy importante estos fundamentos. Los vamos a tener dos horas de clase, el sábado 23 y 30, de 4 a 6 de la tarde. Cada clase está a 25 soles y lo vamos a realizar, está apareciendo en pantalla, en el Girón Isidro Mamani 170, urbanización Tungazuca, en Carabahillo, al final de la avenida Trapiche. Ya ahí los espero para estas conferencias que siempre abrimos, siempre estamos tratando de que usted se informe. El sábado 7 también voy a dar una conferencia, cómo se hace yogur casero, esto el 7 de octubre, ¿no? Que ya se viene también el sábado de 4 a 6. Esto va a estar 50 soles. Es muy importante el yogur casero porque eleva las defensas, aporta un calcio de fácil asimilación y también, pues, tiene el poder de aumentar nuestra flora intestinal. Yo he estado, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, y allí el yogur solamente tiene un permiso de las instancias públicas, ¿no?, de los ministerios de salud, de 15 días. Por ejemplo, si es el primero de enero, el 15 de enero ya está caducando. Acá en el Perú, como siempre, tenemos muchas criolladas. Prácticamente, al principio, si ustedes recuerdan, le daban dos años de fecha de vencimiento. Ahora le dan seis meses, creo. Pero siempre en el Perú, no, la parte del consumidor está muy descuidada. Así que eso lo vamos a, mejor es hacerlo uno mismo. El yogur casero solamente vive 15 días. Y es mejor consumirlo en los primeros días que usted va a poder realizar esta preparación de manera muy sencilla y no necesita, pues, cajitas de tecnopor. Yo mismo he ido a algunas conferencias que te la hacen, pues, muy complicada, ¿no? Entonces, usted simplemente va a venir con su lapicero, su cuaderno, el ingreso de 50 soles aquí a Perú Natural, Carabajillo, Girón, Isidro, Mamani, 170, Urbanización, Tunga, Zucca. Pueden venir de cualquier parte de Lima. Solamente en la Avenida Panamericana toman el bus chino Trapiche. Está apareciendo en pantalla, es un bus de color celeste y se van a bajar, va a venir hasta Pro y se van a bajar al final de Trapiche en el mercado Catuna. Nosotros estamos en una paralela y ahí es donde se realizan las clases. Es mejor que se inscriba, que ya pede su inscripción para que ya asegure su presencia al 99-2909-120. Es muy importante, pues, hacer nuestro yogur en casa. Ahora tenemos algo de tiempo. Después vamos a estar viajando también para traerles más información al programa. Así que participen el sábado 7 de octubre. Tenemos esta conferencia de yogur casero y los esperamos aquí en Perú Natural, Carabajillo. Vamos a volver con más información aquí en el programa en un instante.